Ante los desafíos y las complejidades del mundo actual, el movimiento de países no alineados está convocado a adoptar acciones urgentes en favor de la unidad, en contra de flagelos como la guerra y la pobreza. Son estos algunos de los temas que trascendieron durante la jornada inaugural de la XIX Cumbre del Emanual con sede en Uganda. En ella participa una delegación cubana, encabezada por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. Con más información, la colega Talía González. La XIX Cumbre del Movimiento de Países No Alineados en el Segmento de Alto Nivel quedó inaugurada este viernes en Kampala, Uganda, y a ella asisten 23 jefes de Estado y de Gobierno. En un primer momento, el canciller de Azerbaiyán, Jehun Bayramov, entregó la presidencia del Emanual a Uganda, precedido por un discurso que resumió las actividades realizadas por este organismo de integración entre 2019 y 2024. En los últimos cuatro años, Azerbaiyán también pudo promover el desarrollo institucional del movimiento. Se creó una red parlamentaria en 2021 importante para promover los principios e ideales del movimiento, para promover la cooperación interparlamentaria, la concienciación en relación a los valores de nuestro movimiento para las poblaciones de nuestros países y para que los parlamentarios puedan aportar mucho a los Estados miembros del movimiento. Inmediatamente luego de asumir la presidencia del Emanual, el mandatario de Uganda, Joweri Niseveni, abogó en las palabras inaugurales por la unidad de las naciones en la lucha contra el colonialismo. ¿Cuál es nuestra posición? Pensamos que el mundo debería concentrarse en los problemas humanos comunes, prosperidad a través del comercio. Por eso estoy tan contento de verles aquí. Nuestra posición es que el mundo se tiene que centrar en los problemas comunes, lograr prosperidad a través del comercio, que avance la ciencia y la tecnología para solucionar los problemas humanos, el medio ambiente, los delitos, la delincuencia y el terrorismo. El futuro puede ser luminoso si actuamos adecuadamente. Las crisis y conflictos están revelando los límites del sistema multilateral. Si nosotros, como comunidad global, podremos entregar la promesa de la paz y prosperidad para todos. Esta es la cuestión. Y como representante del presidente del grupo de los 77 más China, el vicepresidente Salvador Vález Mesa hizo un discurso con un llamado para continuar con la unidad, la solidaridad y la cooperación entre los países del sur. En este sentido, Cuba propone que el MNOAL, siendo consecuente con su apoyo histórico al pueblo palestino, emprenda sin demora las cuatro acciones prácticas, como contribución a los esfuerzos por detener la barbarie actual. Demandar de todos los espacios posibles el cese inmediato al fuego en Gaza y el resto de los territorios palestinos ocupados. Apoyar el envío urgente a la franja de Gaza de una misión de protección internacional autorizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el mandato de garantizar la seguridad y la protección de la población civil y facilitar la entrega de ayuda humanitaria de emergencia, incluyendo agua y alimentos. Convocar una sesión reanudada del periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que el movimiento proponga una resolución convocando con urgencia una conferencia de paz bajo los aupicios de Naciones Unidas que permita preservar los derechos inalegables del pueblo palestino. Apoyar el pronto ingreso del Estado de Palestina como Estado miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas. Este sábado 20 de enero concluye la decimonovena cumbre del Emenual y da paso en este mismo escenario a la tercera cumbre sur. Desde Campana ha sido un reporte de Taría González para el Canal Cubano de Noticias.